¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. El video de hoy es un review y un tutorial de este look que me hice con esta paletita de la marca Colourpop que se llama Yes Please. Desde hace tiempo les había hecho un video, o sea, este video, o sea, mi review con un tutorial usando esta paleta. Cuando la lanzaron, creo que fue en agosto o septiembre, no recuerdo bien, pero yo la había comprado, no recuerdo si en la misma fecha de lanzamiento o fue después, porque la verdad que esta paleta es una de las populares de la marca, ¿ok? Es una de las más vendidas, fácilmente se agota en cuestión de minutos y la verdad que me costó un poquito poder comprarla, ¿ok? Estaba ansiosa por subirles el video, pero no sé qué pasó en el video anterior que hice, algunos clics se me borraron, no sé qué pasó, y por ese motivo no había podido subirle el video, entonces ahorita estoy grabando otro. Estuve que hacer otro porque la verdad la paleta merece la pena, ¿ok? Vamos a abrirla para que vean los colores, es una paleta súper hermosa, cuesta 16 dólares, nada más, consta de 12 colores, de 12 sombras, abarca tanto mate como brillante, por ejemplo estos tres acá son mate, este es brillante, este y este también, estos dos son mate, estos tres son mate y este también es brillante, ¿ok? Debo decir que este es como más metalizado, este dorado que está aquí, y es súper hermoso ese dorado, o sea, la verdad la paleta me encantó, me gustó los tonos, abarca tonos neutrales, tonos como naranjas, incluye este amarillo acá, que es como que el pop ahí de color en la paleta, o sea, la verdad está súper hermosa la paleta, la han estado comparando con la de Natasha Denona, creo que se llama Sunset Palette, se las voy a poner por acá, con la diferencia que la Sunset Palette de Natasha Denona cuesta como 120 dólares o más, se los voy a poner por acá también el precio exacto, y esta solo cuesta 16 dólares, claro, debo creer que la calidad de Natasha Denona es mucho superior a esta, pero la verdad no tengo nada malo que decir de esta paleta, porque se ha comportado, la he usado por todo este tiempo, se comporta súper bien, es súper pimentada, es un poquito polvorienta, pero nada de qué preocuparse, verdad, nada con que no se pueda lidiar, y se difumina súper bien, debo decir que hoy de verdad tuve un poquito de problemas con este marrón que está acá, que no sé por qué, porque yo he usado esta paleta otras veces y no me ha pasado, pero hoy siento que se me emparchó un poquito, ok, se me emparchó un poquito, yo no sé si es un problema, porque para hacer Merkul Cris me apliqué un poco de corrector, no sé si en el contacto de la sombra con el corrector dio ese efecto, la verdad no sé, otras veces no me ha pasado, pero hoy me pasó, ok. Los colores que usé para este look fueron estos dos como tonos de transición, este para darle más color a la cuenca, que es como un rojo, como un rojo casi vino tinto, que es súper bello, me encantó, y este lo usé para darle un poquito de profundidad al esquín exterior del ojo, y en mi párpado móvil, en el Cud Cris, usé este tono dorado como naranja, naranjoso, que es súper bello, ok, de verdad que se las recomiendo, pues es muy económica, tiene una paleta súper versátil, súper usable los colores, y de paso es súper práctica, ok, la pueden tener en la cartera, la pueden usar para ir de viaje, o sea, súper, súper recomendada, ok, tengo que decirles que los fans de esta paleta son un poco más pequeños que los regulares, ok, miren, este es el tamaño de una sombra regular, es un poquito nada más de diferencia, ok, comencemos ahora con el tutorial. Ok chicas, vamos a comenzar con nuestro tono de transición, voy a tomar este que es como un melocito y lo aplico en la cuenca del ojo, ahora voy a tomar este naranja y sigo aplicándolo ahí en la cuenca del ojo, ok, para darle más color. Ahora voy a tomar este color rojo y con una brocha más fina de difuminar lo voy aplicando ahí en la cuenca, un poquito más abajo de donde apliqué el tono de transición, ok, para ir definiendo. Con una brocha limpia difumino las posibles líneas que quedan ahí marcadas. Vuelvo a tomar el tono de transición y sigo difuminando más hacia el hueso de la ceja, ok. Con un corrector voy a empezar a hacerme el cut crease de la forma como ven, con una brocha pequeña plana. Voy a cortar ahí la cuenca y el corrector me va a permitir a que me quede limpio esa área ahí para aplicar color a mi párpado móvil de la forma como lo estoy haciendo. Voy a usar un setting spray para que la sombra pigmente un poco más, ok. Vuelvo a tomar este color rojo y lo aplico en la esquina exterior del ojo con una pencil brush o una brocha estilo lápiz. La difumino. Ahora voy a tomar este marrón para darle un poquito más de profundidad a la esquina exterior del ojo, ok. Con la misma brocha. Ok, voy a proceder a hacerme el delineado con este delineador en gel de Inglot que es excelente y una brocha angular pequeña, ok. Vengo con mucho cuidado de esa forma como están viendo. Ok, me voy a limpiar con una toallita húmeda el excedente que cayó en el rostro. Voy a rizarme las pestañas y ahora voy a aplicarme este delineador con glitter justo encima del delineado en negro que me hizo, ok. Con mucho cuidado y mucha paciencia lo voy aplicando. Ahora me voy a colocar estas pestañas postizas primero en el centro y luego justo en la esquina exterior del ojo y en la esquina interior del ojo. Ok, voy a preparar mi rostro con este primer que es de la marca Farsali que lo amo. Es muy bueno. Ahora me aplico este que es para hidratar la piel y también es excelente. Lo aplico por todo el rostro y ahora voy a aplicarme esta base que es de Too Faced. Lo aplico primero con los dedos y ahora la difumino con una brocha o una esponjita como ustedes prefieren. Ok, ahorita la termino de difuminar con la esponjita como para que se adhiera más a la piel. Ahorita me voy a aplicar el concealer en el área bajo los ojos tanto para corregir como para iluminar en la barbilla, en el arco escupido, en el centro de la frente y en el tabique de la nariz. Ok, voy a difuminarlo con la esponjita con golpecitos. La esponjita debe estar húmeda más no mojada. Ok, ahora voy a sellar el corrector con este polvo translúcido de Laura Mercier. Lo aplico en todas las zonas donde ilumine y donde aplique el corrector. Ahora voy a terminar de sellar la base con un polvo compacto del color de tu piel. Ok, ahora voy a aplicarme el color que usé de tono de transición en la parte de abajo de las líneas de las pestañas. Ok, ahora con una pencil brush me aplico el tono rojo y ahora me delineo o me aplico este lápiz color negro en el área del agua. La línea del agua. Ok, lo sello con una sombra negra o marrón como hice en este caso y la difumino con la brocha que utilicé para aplicarme el color rojo. Ok, me aplico máscara de pestañas tanto en más inferiores como en las superiores. Y ahora voy a proceder a contornear el rostro. Ok, voy a usar esta paleta. Primero voy a contornear con un tono más grisáceo. Bajo mis mejillas, en la parte superior de la frente, en la línea de la barbilla y en la nariz. Ok, este es un contorno simple, no muy elaborado porque es solo con polvo. No estoy utilizando contorno en crema. Ahora bronceo con un tono más cálido. Igualmente en las mejillas, un poco en la frente y un poco en la nariz. Ok, ahora voy a limpiar el contorno con un polvo translúcido de esa forma como están viendo. Aplico un poco de blush en mis mejillas. Y ahora voy a iluminar con esta paleta que adoro, que es de Huda Beauty. Voy a usar el tono en crema con el tono más blanco de la paleta para iluminar mis lagrimales. En el hueso de la ceja también. Y ahora voy a usar el tono en crema con los otros dos tonos para iluminar mi hueso de la mejilla. Ok. Un poco en el tabique de la nariz y en el arco de cupido. Ok. Limpio el polvo excedente bajo las mejillas y voy a aplicarme este labial que es el Aquarius de Colourpop. Y ahora sello mi maquillaje con este setting spray de Milani. Y eso es todo, chicas. Bueno, chicas. Y este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado este look. No olviden suscribirse, compartir el video y nos vemos en el próximo. Ok. Bye. Besos a todos.